Te cuento que me encuentro enamorado Y siento que esta vez es la correcta Te cuento, para mí ella es perfecta Con todos sus defectos y pecados Sé que con otras yo me he equivocado Se he quedado contra el mundo y he perdido la esperanza Porque aunque llevo cargas del pasado Cuando ella está a mi lado se equilibra la balanza Y nada me cansa No pienso darme un paso atrás En el camino que me lleve hacia tus besos No pienso en eso, se los confieso Hoy me arriesgo a todos sin mirar atrás Si tú te vas, ya volverás Porque el destino sabe bien que es lo correcto Y no habrá pretextos de espacio ni tiempo Solo formas nuevas de poder amar Te cuento que me encuentro ilusionado Y no puedo olvidarme ya de ella Te cuento que pasé mi vida entera Buscando lo que por fin he encontrado Sé que con otras yo me he equivocado Sé que he dado contra el mundo y he perdido la esperanza Que aunque llevo cargas del pasado Cuando ella está a mi lado se equilibra la balanza Y nada me cansa No pienso darme un paso atrás En el camino que me lleve hacia tus besos No pienso en eso, se los confieso Hoy me arriesgo a todos sin mirar atrás Si tú te vas, ya volverás Porque el destino sabe bien que es lo correcto Y no habrá pretextos de espacio ni tiempo Solo formas nuevas de poder amar Si tú te vas, serías la culpable de mis besos desterrados Si tú te vas, si tú te vas Yo habría sido un rey que ahora se viste de soldado Si tú te vas, si tú te vas Será porque mi suerte me condenó a perderte Y te arrancó de mí Si tú te vas, serías la correcta y yo sería el equivocado Si tú te vas, no pienso darme un paso atrás En el camino que me lleve hacia tus besos No pienso en eso, se los confieso Hoy me arriesgo a todos sin mirar atrás Si tú te vas, ya volverás Porque el destino sabe bien que es lo correcto Y no habrá pretextos de espacio ni tiempo Solo formas nuevas de poder amar Te cuento que me encuentro enamorado Y siento que esta vez es la correcta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!